Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Vázquez y soy especialista de producto en Canon mexicana. Yo soy de la parte de marketing y ventas y soy responsable de la parte de Latch Format, de equipos de gran formato, para todo lo que tiene que ver con equipos de rígidos, con equipos de roya-roya. El día de hoy la verdad es que quisiera dar las gracias a Bazar Gráfico en este primer evento de Next Summit. La verdad es que estamos muy contentos de poder participar en esta primera edición con esta presentación donde vamos a hablar un poquito de las tendencias, qué es toda esta parte de diseño de interiores, cuál es el nuevo consumidor y cómo se está transformando. Entonces, pues vamos a compartir esta presentación, este documento que hicimos para ustedes. Vamos a compartir acá la pantalla de un segundito para podernos arrancar ahora sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar. Voy a ocultar acá mi cámara para que podamos ver la pantalla completa. Y entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar con esto. Nosotros decimos en Canon, la verdad es que todo es imprimible, print everything. Dentro de este concepto, empezamos a plantearnos esta parte de diseño de interiores y el nuevo consumidor, cuál es su comportamiento, cuáles son las tendencias. Pues bueno, a mí me gusta iniciar con dos partes, donde pongan las bases. Por un lado vamos a ver toda esta parte de qué es la observación y cuál es una tendencia. Y cuáles son estos dos principios que tenemos que ver sin importar en el negocio en el que a veces nos importamos. Por un lado tenemos la parte de observación. Y observar, ¿qué significa? Es simplemente es mirar o es ponerle atención a algo muy en particular, ver algunas características para tener en cuenta cuál es ese comportamiento. Pero eso es algo como muy pequeño, porque realmente lo que nosotros tenemos que poner nuestros ojos es en las tendencias. Hacia dónde van, cuál es el rumbo, cuál es el estilo, cuáles son esas costumbres, porque eso es lo que marca en una línea de tiempo el comportamiento y es lo que nos va a ayudar a predecir en un futuro hacia dónde se está transformando toda una industria. Y entonces nosotros empezamos a analizar esas tendencias y lo primero que hicimos es irnos a ver dónde está el ser humano. La verdad es que ha sido muy disruptivo lo que hemos vivido en este tiempo. Y por un lado tenemos esta parte, ¿no? El ser humano venía de espacios abiertos, venía de estar en campos, venía de estar en este mundo, digamos, en las perlas, ¿no? Donde en el paso de esta línea de tiempo, ¿qué pasó? Nos empezamos a ser mucho más pequeños o nos empezamos a concentrar en estos espacios reproducidos y ahí es como consecuencia donde exactamente la industria del diseño, todo lo que tiene que ver con la parte de interiorismo, pues solamente empezó a tomar una mayor relevancia. Por ese simple hecho, ¿no? Empezamos a hacernos mucho más pequeños, ¿no? Yo creo que en la era de las cavernas, pues de repente, pues ¿quién decoraba? A lo mejor por eso sean estos murales, ¿no? Rupestres. Pero bueno, hoy en día en estos espacios mucho más cerrados, pues bueno, estamos concentrados y entonces podemos tener un poco más de decoración. Y esa es justamente la tendencia. ¿Cuánto vale el mercado? Vamos a ver. Por ahí de, justamente, el 2015 se hacía una proyección estimada de cuánto valía, cuánto representaba en porcentaje la decoración de la empresa. Y en aquel mundo representaba un 23.9%. Y decíamos, bueno, en ese momento, ¿cómo iba a crecer? Y bueno, se proyectaba que justamente para el 2020, el 2020, el año pasado, el negocio iba a valer 107 millones de dólares. ¿Ok? Y esto es en valor. Es decir, el ticket de, 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 en precio. ¿Cuánto es lo que vale realmente? ¿Cuánto es lo que se está pagando en cash en este, en este mercado? Y esto, en valor, empezó a crecer por una simple, un simple motivo. Es, el mercado decorativo tiene un alto valor creativo. Es decir, las piezas tienen un alto, un alto ticket. Pueden llegar a tener este, este, este ticket mucho más alto. Entonces, eso es lo que hace que justamente se genere un valor agregado, se genere un beneficio adicional. Y entonces, aunado a la implementación de los procesos digitales que tenemos, pues bueno, se puede generar mucho mayor número de piezas. Y esas piezas cada día son más creativas. ¿Ok? Pero ahora, vamos a ver, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se está moviendo la decoración en este mundo y en este contexto de la, de la era digital? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la, nuestra propia identidad, ¿no? Como, como personas. Yo soy Mauricio, yo trabajo en Canon, pero más allá de, de tener un título, este, de oficina, pues obviamente yo tengo ciertos gustos. Yo visto de una forma, ¿no? Me gustan cierto tipo de colores, me gustan los colores de repente un poco brillantes, me gusta, este, vestir con un cierto, un cierto estilo, me gusta visitar otro tipo de lugares, me gusta la comida, me gusta cocinar, me gusta hacer mucho ejercicio, este, me gusta conectar conmigo, me gusta leer, este, me gusta el arte, la arquitectura. Entonces, todos estos elementos a mí me caracterizan y me mantienen como en un código, ¿no? Es como mi propia marca. Y entonces, esta identidad hoy en día, la tengo que transmitir o se transmite de forma natural, aunque no lo queramos, la transmitimos en nuestro entorno. Pero ahora, ¿el mundo digital cómo está impactando esto? Pues, paso por primera parte. El consumidor hoy en día se le ha entregado el control a través de esta parte de la digital. ¿Por qué? Porque hay un elemento básico, las redes sociales. Las redes sociales hoy en día, cada día son más parte de nuestro ADN. Y esto, aunado al crecimiento de los dispositivos, pues, solamente el consumidor es mucho más fácil, ¿no? Que pueda marcar, justamente, una tendencia. Y entonces, dicta la estrategia a las marcas de dónde tienen que estar. Por allá, digo, veníamos datos, ¿no? Desde el 2019. Imagínate, 9 de cada 10 personas tiene un teléfono inteligente. Entonces, hoy en día estamos conectados, ¿no? Y estamos 24 horas prácticamente conectados. Lo primero que haces a veces en la mañana es ver tu celular. Lo último que haces en la noche es ver tu celular, ver tus redes sociales, actualizarlas. Entonces, estamos conectados todo el día. Y entonces, estamos transmitiendo, estamos generando, no solo en contenido, estamos transmitiendo imágenes todo el tiempo y consumiéndolas. Entonces, esta era digital que nos está dando el poder, que la estamos transmitiendo a nuestro alrededor, muchas veces a través de estas redes sociales, por ejemplo, Facebook, ¿no? Hoy, el 80 millones de usuarios, o sea, wow, un 79% se conectan a través de estos dispositivos. Entonces, aquí respondemos estas simples preguntas, ¿no? El consumidor está determinando hacia dónde tienen que ir las estrategias de negocio. Y es en este, ¿cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Y sobre todo, algo es, ¿qué quiero yo? Entonces, a partir de aquí, me están mandando tres códigos muy importantes de insights, donde el consumidor dice, ¿en dónde estoy parado? Uno, nos estamos volviendo muy críticos, ¿no? Hoy en día, un comentario que nosotros tiene peso. Por eso, los influencers, ¿no? Por eso, el crecimiento de los influencers, y más en pandemia, que crecieron muchísimo. Entonces, hoy somos mucho más críticos. Y esto lo puedes ver en todo lo que tú haces. Entonces, tú compras, tú posteas, tú comentas y tú dices, esto me gusta, no me gusta. Oye, ¿sabes qué? Me parece que no, que fue un pésimo servicio. O me parece que fue un gran hallazgo. Muchas felicidades, like, ¿sabes? Siempre estamos, esta parte de la crítica se está haciendo cada vez más evidente. Y entonces, esos son comentarios. Pero justamente, pues, las marcas empiezan a tomar y las compañías, ¿no? Pero, pues, justamente esta tendencia. Nos estamos volviendo muy enfáticos en lo que estamos haciendo. Por otro lado, también, el mismo consumidor hoy se está volviendo creado. Ha pasado algo muy chistoso dentro de pandemia, ¿no? A mí siempre me ha gustado cocinar, me ha gustado la cocina. Me encanta comer, me encanta la comida. Entonces, ahora que estoy en mi casa, pues, obviamente, empecé a cocinar muchísimo más. Entonces, empecé a crear. Me metí a ver recetas. Entonces, empezaba a crear diferentes platillos. Y entonces, esta tendencia de repente, que es como un poquito como de food porn, ¿no? Donde le tomas la foto al plato y la posteas y dices, wow, ¿no? Entonces, pero eso lo haces hoy, lo haces dentro de tu casa. O sea, siempre estás compartiendo y estás creando mucho más. Hoy ya te cuentan en tu propia vida que te has vuelto un creador también. Entonces, cada día generamos mucho más cosas. Y no solo, hoy pongo este ejemplo como de la comida, ¿no? Pero en general, siempre estamos motivando esta parte cada vez más en nosotros. de búsquedas, ¿no? Y más en esos espacios encerrados, probablemente, detona muchísimo más. Y hay un tercer elemento. Es donde el consumidor hoy en día está exiguiendo servicios mucho más personalizados. Ahora, vamos a poner dos cosas. Uno, el comportamiento actual. Hoy en día, por eso, estas aplicaciones de delivery se han vuelto tan famosas. ¿Ok? Porque justamente responden a una necesidad. Es cuándo lo quiero, cómo lo quiero, de dónde lo quiero, lo quiero ahora. Tú hoy en día puedes pedir lo que se te ocurra a la hora que se te ocurra. No importa en la geografía en donde te encuentres, ¿no? Puedes estar en Guadalajara, puedes estar aquí en Ciudad de México. Y lo puedes pedir en el momento que tú quieras. No me refiero solo a esta parte de delivery como la parte de alimentos, sino por eso el e-commerce, ¿no? Donde hoy puedo traer algo de China y lo puedo traer de inmediato como yo lo quiero. Esa es la parte personalizada. Ahora, yo te voy a preguntar algo. ¿Esto es nuevo? ¿Esa es una tendencia nueva? Yo me preguntaría que no. Yo diría, no más bien, me respondría que no. ¿Por qué? Yo veía a mi abuelo hace muchos años, cuando yo era niño. Entonces, mi abuelo iba al sastre. Y entonces, en el sastre, él se mandaba a hacer estas camisas. De repente, las bordaba o se mandaba a hacer un traje. Entonces, el tailor-made, el mandarlo hecho a mano, era algo muy personalizado. Nada más que hoy en día, con la combinación de plataformas digitales, obviamente, ha tomado una mayor relevancia. Pero hay niveles de personalización. Ahora, vamos a entender cuáles son los niveles de personalización en el consumidor. Hoy tenemos tres y vamos a hablar del primero. Y el primero es la personalización masiva. Es decir, son productos, o es en el mundo de la producción, en el mundo de las compañías, donde tienen a través de su departamento de investigación de mercado, hacen el estudio. Entonces, mapean y dicen, tal porcentaje de consumidores, me dijo, que le gustan los colores rojos, amarillos y verdes. Entonces, este departamento de desarrollo crea un producto que tenga estas características. Estoy tomando información del mercado, la estoy tomando de forma muy pasiva, la traigo y la aplico al consumidor. No hay una participación del consumidor, ¿no? Porque nada más es tomar ciertos gustos o hábitos o costumbres dentro de un negocio para poderlo traer y masificarlo en producción. Realmente hay una personalización. Hay un segundo nivel, donde digamos que se empieza a tomar en cuenta un poco más al consumidor, más allá de una encuesta, pero que aquí entra un poquito más la manera ósea, ¿no? Y es en la parte donde el consumidor se vuelve un poco más activo. Sigue estando en esta producción masiva y aquí, como ejemplo, lo hizo Coca-Cola. Coca-Cola lo hizo un terrible porque ellos lo que crearon es en esta iniciativa de los nombres de la personalización de una lata. Y entonces, en el refrigerador encontrabas a Carlos, Eva, Pedro, Paula, los nombres que se dan. Y entonces, tú ibas, encontrabas la lata y decías, wow, eso tengo una lata personalizada. Yo fui, entonces encontraba a Mauricio, encontraba a un refrigerador y dije, ah, claro, la lata de Mauricio me faltó hace un mitad de semana sin encontrarla. Entonces, cuando la encontré, dije, wow, ya tengo la lata con mi nombre. Nada más que hay un dato curioso, ¿cuántos Mauricios hay en el país? Entonces, realmente es un dato, nada más, ¿no? Es una variable que yo la hago y me hace sentir personalizado. Pero realmente me dan algunas opciones nada más, ¿no? Para poder seleccionar en este nivel. Me dan algún elemento para poder decir, claro, tú lo quieres rojo, tú lo quieres verde. Esto es la paleta de colores. Estos son los elementos. Y entonces tú seleccionas y haz una combinación. Pero realmente empiezo a involucrarme en un proceso, pero estoy de forma limitada. Pero hay un nivel mucho más alto de personalización. Aquí si vemos, ya empezamos a participar en este proceso con el consumidor, con las marcas. Pero hay un nivel donde justamente está este hecho a la medida. Y es donde justamente como consumidor participas en el proceso. De principio a fe. Y entonces, como outcome, como resultado, tienes un producto que es único. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente tu sello. Entonces, vamos a ver en este video cuál es el proceso de creación justamente partiendo de este elemento que es de principio a fe. Vamos a ver esta video. ¡Suscríbete al canal! 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 más influenciadas o más propensas a la personalización. Por un lado, tenemos toda la parte que tiene que ver con accesorios, con la parte de joyería, que obviamente se puede hacer de forma muy personalizada. Y tú puedes mandar a hacer un anillo, un anillo de compromiso, una cadena. O sea, tú puedes mandar a hacer como algún diseño en especial, y sucede desde muchos años. La industria del footwear, la parte de tenis, de calzado, que es justamente el ejemplo que veíamos de Nike, la parte de ropa, donde tú te puedes diseñar tu propia ropa, la puedes mandar a crear. Pero ese es el nivel más básico. Pero hay industrias que están latiendo mucho más, y que están vivas mucho más en la persona que son. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con muebles, todo lo que tiene que ver con decoración, con lo que tiene que ver con hogar, con oficinas, con espacios. Hay una tendencia que se llama do it yourself, que es esta parte de hazlo tú mismo. Y hay el éxito de compañías, por ejemplo, como IKEA, que justamente te brindan la oportunidad de crear cosas, de crear elementos, de recrear espacios. Entonces, aquí hay un punto clave, y este es ya que es donde vamos a empezar a hablar justamente de cómo también atacar este tipo de mercados. Y también hay otra industria, todo lo que tiene que ver con vacaciones, que tiene que ver con espacios. La parte de hotelería, por ejemplo, que es una industria que también vive en este mundo de la personalización. Entonces, vamos a entender por qué el consumidor está buscando. Uno, el consumidor tiene muy claro por qué le gusta la personalización, y eso es lo que las compañías y nosotros tenemos que entender. Por un lado, en esta gráfica de este lado izquierdo podemos ver, y dice, bueno, los productos personalizados pueden generar un gran regalo. Claro, porque estás también muy personalizado. O sea, puedes entregar algo único. Es algo que aparte es muy divertido participar en un proceso de creación. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es esto? ¿Qué es lo que me gusta? Si estás hablando ya de, vamos a hablar ya un poco más de diseño, es que cómo me gusta esa imagen, cómo me gusta, qué colores, cuál es el corte exacto que yo necesito. Entonces, este tipo de cosas motivan a los consumidores a comprar. El 36% de ellos dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a comprar productos que sean personalizados. Entonces, un 36% la verdad es que es bastante alto, y entonces quiere decir que la aguja de negocio está diciendo, necesito cosas particularmente diseñadas para el consumidor. Entonces, vamos a hablar ahora cómo la impresión digital está tomando esta parte de la personalización y cómo la está transformando. Hoy en día, la industria de decoración está en crecimiento. Por una simple, simple razón. Así que antes de COVID, después de COVID. Antes de COVID pasamos el 80% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Este porcentaje, obviamente, aumentó por razones obvias, ¿no? Y entonces, hoy en día, pasamos 90%, 100%, 95%, pero crecimos. Entonces, ese porcentaje, estamos más encerrados que a mí. Entonces, la gente, al estar encerrada, dijo, yo no puedo estar en cuatro paredes a veces, necesito hacer cosas diferentes, necesito ver cosas diferentes. Y entonces, por ejemplo, el papel tapiz tuvo en Google, tuvo un crecimiento en búsquedas. Del 20, solo del 2019 al 2020, creció un 31% la búsqueda de la palabra papel tapiz. Y se la comparamos en el primer cubo, en el primer trimestre del 21 contra el 20, 21 también volvió a crecer, creció un 45%. Entonces, esa tendencia va en crecimiento. Pero ahora, vamos a hablar cómo la tecnología de la impresión digital, justamente, hoy nos está ayudando, o está ayudando, a que la personalización y la industria de diseños interiores pueda crecer mucho más y la pueda ayudar. Uno, la tecnología de impresión digital, hoy en día, está ayudando porque genera valor, porque genera durabilidad, porque hoy en día nos ayuda esta tecnología a imprimir exactamente en lo que se nos ha podido poner. Esto nos ayuda a que podamos entregar mensajes o temas de comunicación mucho más disruptivos o en espacios donde probablemente antes no lo habíamos pensado. Entonces, por eso hablaba esto al inicio. La verdad es que todo es imprimible. Hoy en día, pues, tú voltear y con ayuda de la tecnología digital, pues, es mucho más sencillo utilizar ciertos espacios. Pero bueno, vamos a hablar de cómo triunfar justamente en este segmento. Por un lado, vamos a hablar de la decoración a través de las diferentes verticales. ¿Cuáles son estos segmentos? Por un lado, vamos a ver la parte de oficinas. ¿Por qué las oficinas se vuelven un clave? Vamos a hablar un poquito también antes COVID, después COVID. Pero hay un insight general. Los espacios en las oficinas hoy en día están buscando que necesitan ser mucho más creativos. Y por un hecho. Un espacio que te impacta, te ayuda a nivel personal a poder tener un mejor rendimiento. ¿Ok? Entonces, los directivos hoy en día de las compañías se dieron cuenta de justamente a tener espacios sumamente acogedores, que sean diferentes, que les brinde esos espacios abiertos, ¿no? De repente, un poco más, mucho más con luz, más coloridos. Entonces, esto ayudaba a que justamente el rendimiento de los individuos pues solamente fuera mucho mejor. Entonces, por un objetivo de negocio, de repente, se las compañías les ayudan. Pero también, hoy en día, con toda la parte de COVID, pues solamente las oficinas se tuvieron que readaptar para generar una nueva normalidad o para un nuevo regreso que va a suceder inminentemente. Entonces, a través de la señalización, por ejemplo. Hoy en día, justamente las oficinas tienen que tener cierta reglamentación por un tema no simplemente de gobierno, un tema de estar comunicando mensajes siempre claves y entonces en los pisos, en las paredes, en los posters. Entonces, hay que estar comunicando constantemente. Entonces, ahí hasta la parte, no solo de diseño, me refiero solo a la decoración, sino también a la entrega de mensajes, de comunicación. Tienen que ser como muy puntuales. Por otro lado, tenemos toda la parte que tiene que ver con hotelería. Entonces, uno de los requisitos que dice un consumidor cuando va a seleccionar un hotel, es que justamente tiene que tener una oferta de valor. Entonces, aquí es donde justamente los diseñadores tienen que encontrar un punto entre el valor que están entregando, la comodidad, pero justamente también la funcionalidad y de cómo recrear esos espacios para poderle dar un valor único al visitante. Tú, como cuando seleccionas un hotel, tú dices, o sea, más allá de la localización geográfica, dices, órale, pero está bonito, que está padre, está muy bien, cuidado, está, es limpio. O sea, visualmente las fotografías te conquistan en los espacios, más allá de los jardines. Entonces, hay elementos que justamente empiezan a jugar en el mundo de la localización. Por eso, esta parte, por ejemplo, en los hoteles, en los hoteles de lujo, cuando hablamos, cuando hablamos en el inicio del papel tapiz, por eso, cuando tú llegas a un hotel muy premium, usualmente se transmite desde que abres las puertas, ves las paredes, ves el diseño perfecto, ves cuadros, ves elementos, las habitaciones son sumamente cuidadas y entonces constantemente también las están renovando. ¿Por qué? Porque justamente tienen que marcar un nivel mejor. Por otro lado, tenemos esta parte de retail. El retail se está transformando, el punto de venta está recobrando una vida que perdió, no perdió, se puso en pausa durante 2020. Donde hoy en día, con esta mezcla del e-commerce, donde obviamente a través de estar en espacios cerrados, solamente todo la compra se hacía o se hace por medio de aplicaciones. Pero, ¿qué pasa en el punto de venta? El punto de venta hoy en día también está jugando un doble rol. Uno, a través de COVID, solamente son todos los mensajes que se tienen que estar entregando en las tiendas constantemente. Circulación, por aquí puedes caminar, límpiate, gel, ¿sabes? Los mensajes claves que hoy en día todos conocemos. Pero cuando hablo del punto de venta también, hoy en día las marcas tienen que tomar o están tomando nuevamente ese liderazgo en el punto de venta. Ese moment zero of fruit que le llaman, donde la decisión de compra sucede en el punto de venta y entonces tienen que vivir la experiencia. Entonces, hoy las marcas se están nuevamente apoderando, a través de sus iniciativas, de poner ciertos elementos visuales que ayuden a que el consumidor vuelva a tomar esa participación dentro de esos espacios. Y no solo me refiero a la parte de POP, sino también en una naquel, no hablo nada más de ahí. Hablo también de la experiencia en conjunto, en el punto de venta, y también en la parte, por ejemplo, en tiendas, la parte de aparadores, por ejemplo, donde tienen que vivir atmósferas, donde tienen que recrear. Entonces, ahí la experiencia también sigue sucediendo. Entonces, la parte de retail, en esta parte de interiorismo, y a veces interiorismo, no solo se tiene que referir a la parte de diseño, a la parte cosmética, sino tienen que ver como interiores, interiores, cómo desarrollarlas y cómo tomar ventaja de este tipo de cosas. Entonces, es un elemento para poder entender este negocio de retail, cuáles son esos elementos claves que tenemos que tomar para poderlos desarrollar. Y por el otro lado, tenemos esta parte de residencial, toda la parte que tiene que ver con hogar. Díganme quién no, hoy en día mínimo pusieron una plantita en su casa para cambiar un poquito como la atmósfera. Yo soy bien malo para quedar las plantas, pero la hice, y no solo una planta, sino también hubo ciertos elementos en mi casa que tuve que cambié, justamente no solo para acomodar a nivel home office, sino también para cambiar la parte visual. Porque justamente hoy en día, pues empecé a pasar mucho más tiempo dentro de mi casa, que nada más solo dormir. Entonces, pues las atmósferas empezaron a cambiar. Entonces, por eso el papel tapiz, por eso cuando hacemos la investigación, decimos, claro, el tapiz por eso está creciendo. Porque justamente hoy la gente está buscando cómo cambiar ciertos elementos, porque aparte tienen el tiempo también para poderlo hacer. Entonces, aquí vamos a ver este elemento, por ejemplo, esta es una sala, y entonces vemos todos estos elementos que justamente podemos, con los que podemos jugar. Hoy podemos jugar en cualquier tipo de superficie gracias a la tecnología digital de impresión. Entonces, podemos pensar desde pisos, podemos, a través de Floor Graphic, podemos hablar de cuadros, podemos hablar de posters, podemos también ver todo lo que son objetos a través de esos elementos 3D, por ejemplo, o que se manejan, ¿no? A través de, puede ser 3D, 2.5D, que esto se puede hacer a través, por ejemplo, de camas planas, pero también se puede hacer con ciertos elementos de ambiente 2.5D para la parte de rollos. Entonces, podemos jugar no solo con los objetos, sino también con las texturas, por ejemplo, para poder llevar al recubrimiento de paredes, todo lo que tiene que ver con papel tapiz, o viniles autoadheribles para la parte de las paredes. Y ni hablar con la parte de textiles, que es obviamente un elemento, pero hoy podemos jugar también con textiles sintéticos, que justamente a través de la impresión de equipos de rollo a rollo, pues solamente puedes empezar a crear un sillón, cojines, o sea, la verdad es que justamente todo es imprimible en este sentido. Entonces, cuando tú empiezas a voltear a tu alrededor y empiezas a saber, dices, ah, ¿qué más se puede imprimir? Y entonces ahí es donde empiezas a generar estas ideas. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los cinco puntos que ya para ir cerrando, tenemos que considerar justamente en esta parte de tendencias y de segmentos y cómo aprovecharlos para el derecho. Ya hablábamos, ¿no?, de entonces que es muy importante ver hacia dónde vamos, cómo, cuáles son los elementos importantes dentro del interiorismo, por qué está generando el futuro, por qué son empresas creativas, por qué son empresas únicas. Esto nos lleva a la parte de la personalización y la personalización empieza a ser una oportunidad y hay industrias que estábamos viendo que son mucho más sensibles en este mundo y que el 36% de los consumidores están dispuestos. Entonces, por nuestro pequeño resumen, ahora vamos a hablar del primer elemento. Uno, es súper, súper importante que justamente la combinación de equipos entre impresores y diseñadores estén dispuestos a poder no solo crear, sino también invertir en aprender y aprender a transformar esos espacios, ¿no? Entendiendo el reto que cada industria tiene. Por eso hablábamos de esos verticales, ¿no? Hablábamos de la parte de oficinas, la parte de retail, la parte de hotelería, la parte residencial. Cada uno de esos elementos y cada negocio tiene su propio reto. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy claro, tenemos que tener muy claro, perdón, cuál es el objetivo de negocio, cuál es la barrera para poder entonces ofrecer ofrecer una propuesta realmente creativa que ayude a transformar y entonces, aunado a la impresión digital, cómo lo puedo hacer y cómo puedo crecer en ese negocio. El número dos es date cuenta cada lugar que tú visitas cuando vas con un cliente, date cuenta dónde están las oportunidades. ve todas las posibilidades, ahora sí que el límite es el cielo y es ve hasta dónde puedes llegar a imprimir, qué cosas puedes cambiar en un entorno y esto te va a abrir la posibilidad de decir, ok, y entonces a través de la decoración digital, cómo lo voy a lograr. Entonces, pon mucha atención y pon ahora sí que el ojo y la mente a volar para decir, ok, ¿dónde más y cómo le puedo hacer? Porque todos los espacios en mi alrededor puedo encontrar una oportunidad de negocio y una oportunidad en la cual puedo llegar para ofrecerle a un cliente y decirles, es que, ¿por qué no has pensado en, si ya tienes el negocio de ciertos corporativos, pues ahora vamos a utilizar las puertas? ¿Por qué no vamos a utilizar las salas de juntas? ¿Por qué no podemos utilizar, dar de repente un incentivo, se me ocurre, a los trabajadores y entonces en sus casas podemos hacer ciertos elementos, hacer ciertas campañas, ¿no? Con algunas marcas para entrar a hogares. Entonces, el mundo de la decoración, ahí justamente, te puede ayudar a generar mucho mayor negocio, ¿no? El tercer punto es, es muy importante considerar que justamente cómo tu empresa, cómo tu negocio se puede alinear con las necesidades que tiene el mercado. No todas las empresas somos, o sea, podemos hacer de todo, pero podemos tener que concentrar exactamente nuestras marcas, a dónde vamos. Entonces, hay que ir exactamente o entender cuál es, cuál es mi portafolio, cuál es mi tecnología actual y entonces, esa necesidad, cómo la voy a atacar. Y si no la puedo, y si no puedo encontrarla, cómo derribar, entonces, es como, ¿qué otras opciones de tecnología tengo a la mano o puedo conseguir para poder atacar ese nicho o esa área de negocio? Estudia muy bien tu capacidad actual. ¿A qué se refiere esto? Es decir, observa, analiza cuáles son las tendencias que van a marcar, cuál es lo que va a suceder el siguiente año, qué es lo que está sucediendo con tus clientes, qué está sucediendo en tu localidad, en tu forma local, ve exactamente hacia dónde se está moviendo, cuáles son los recursos que tengo entre proveedores, entre clientes y cómo entonces puedo crear una estrategia para entonces atacar e ir a ofrecer aplicaciones que generen negocio y entonces que hagan sentido a los clientes. Hoy tú puedes llegar y decirles, ¿sabes qué? Está creciendo la decoración, se está desarrollando, está pasando por la señalización, está pasando también por una transformación, vamos a empezar a generar negocio. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer el retail mucho más mucho más vivencial? Entonces, toma todos esos elementos y crea estrategias claras. Y el último elemento es, no está solo para hacer este tipo de cosas. La verdad es que a nosotros en Ganon nos encanta, nos encanta, nos encanta siempre ayudar y apoyar, encontrar oportunidades. En Ganon nos gusta decir, nosotros nunca decimos no a un proyecto, nosotros decimos vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo en conjunto podemos trabajar. Entonces, nosotros tenemos un abanico completo de opciones para poder ofrecer no solo a nivel portafolio, sino también a través del expertise que tenemos de nuestras diferentes áreas, a través de los departamentos, servicios profesionales, servicio, y cómo podemos en conjunto transformar un proyecto y llevarlo a la realidad. Entonces, ahora sí que decimos utilícenos, en el momento que ustedes tengan un proyecto, tengan una idea y decir, cómo lo puedo atacar, siempre se me ha dificultado entrar a esta línea de negocio, qué es lo que puedo hacer, qué tienen en tecnología, somos una compañía que evolucionamos y siempre tenemos ofertas tecnológicas, entonces, pues estamos ahí con ustedes para poder ayudarlos. y por último, vamos a ver un pequeño video y regresamos. ¡Gracias! y regresamos. ¡Gracias! 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 La verdad es que nuevamente muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar estas tendencias hasta que han estado viendo el mundo y pues como decía, en Canon nos encanta apoyarlos, todo es imprimible, entonces busquemos las posibilidades siempre de poder crear nuevas cosas. Mi nombre es Mauricio Vázquez, estoy muy agradecido con todos ustedes y estamos abiertos para poder responder cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí siempre para apoyarlos. Muchísimas gracias.